Muy buenas tardes, uy va, hola, 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 muy buenas tardes chicos, que tal estáis, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso, por fin, tenemos ante nosotros el primer diario de desarrollo de Italia, y chicos, es una absoluta barbaridad de diario de desarrollo, así que pillaros un café, lo que sea, igual divido el vídeo en dos partes chicos, porque este es literalmente el diario de desarrollo más largo que he leído en mi vida, en lo que llevo cubriendo para que pueden ser tranquilamente unos 8 años, entonces, es una absoluta barbaridad, chicos, no os voy a engañar, es muy muy largo, mucha imagen también, o sea, que tranquilos, vale, no es un muro de texto, pero es que preparéis un poquito el culo. Muy buenas a todos, Mano de Zombie está aquí, que bonito este dev creo que es español, para daros la bienvenida a todos al nuevo diario de Soferon 4. Como ya sabéis, se acerca el verano, y antes de que mi mente se distraiga mucho por los placeres del verano sueco, os quería contar algo sobre el país que hemos revelado para la siguiente expansión de Hearth of Iron, que es By Blood Alone. Bueno, me pasó, percibe, un vídeo chicos, de un discurso de Mussolini, que creo que decía algo así como que la historia avanza por sangre y solo por sangre, entonces parece que lo de By Blood Alone podría ser un extracto de un discurso de Mussolini, vale, pero no estamos del todo seguros, pero parece que podría ir por ahí, vale. Como bueno, vamos a hablar de la Bella Italia. De manera similar a como lo hicimos la última vez para No Step Back, en este primer diario de desarrollo, nos centraremos en el contenido relacionado con la parte histórica y las partes comunes del árbol de focos de Italia. Resumiendo, todo lo que vais a ver va a venir de manera gratuita con el parche avalancha, o sea que el parche se va a llamar avalanche, o avalancha, ¿no? Tened en cuenta que algunas cosas van a cambiar, si tienes activos algunos DLCs o no. Por supuesto, tened en cuenta que todo lo que estamos viendo aquí es trabajo en progreso y que puede cambiar antes del lanzamiento, y que vais a ver algún arte que esté en plan placeholder, o sea que no es final. Algunos textos sin localizar y algunos valores en progreso, ¿no? Gracias por vuestra comprensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a Musgrini, alguien dice que es todo limpio. Y bueno, vemos algunos espíritus nuevos, ¿no? Vemos nuevos iconos, etcétera. Italia se unió a la triple intente en la Primera Guerra Mundial. Y se le había prometido algún territorio extra, ¿no? Trentino y el Tirol del Sur, el litoral austriaco, Friuli Oriental, Istria, Dalmacia, la expansión de sus colonias africanas y algunas partes de Carnolia, Albania y Antalya. De todos modos, muchas promesas no fueron honradas por los aliados durante el Tratado de Versalles, con lo que Italia solo recibió una pequeña parte de la tierra esperada. No se expandieron en África, no recibieron el Fiume, Dalmacia, Carnolia, etcétera, ¿no? El coste de la guerra había sido bastante alto para el país, que estaba muy endeudado tras la guerra. Esto causa algún malestar social, llevando al bien horroroso y más tarde al alzamiento del fascismo con Benito Mussolini a la cabeza. A través de la propaganda, la violencia, el asesinato y la intimidación, los fascistas consiguieron colocar en buena posición al fascismo en Italia, implementando un sistema de economía corporativista y realizando algunas políticas extranjeras agresivas con la ambición de expandir los territorios italianos en los Balcanes. El sentimiento irredentista estaba bastante generalizado. Durante principios de los años 20 y de los años 30, la campaña de la pacificación de Libia resultó en el compromiso en la realización de múltiples atrocidades y en octubre de 1935 Italia terminó invadiendo Etiopía. Esta acción fue condenada por la Liga de Naciones. Sin embargo, la Liga de Naciones no tomó ningún movimiento bastante fuerte para desincentivar al despliegue militar italiano en torno a la frontera etíope ni tomó ninguna medida drástica contra Italia durante la guerra, ya que tenían miedo de poner a Italia en contra hasta el punto de empujar a Mussolini a una alianza con Alemania. El conflicto italo-etíope pronto se volvería en el escenario de muchas nuevas atrocidades y de crímenes de guerra. Esta es un poco la introducción histórica al país y vamos a ver cómo empieza Italia en 1936. Aquí tenemos a Benito Mussolini, el Duce, que tiene más ganancia de poder político, multiplica un poco menos el incremento del poder de comando y el cambio de leyes de reclutamiento, comercio y economía son un poquito más baratas. A partir de ahora Mussolini va a tener un rasgo que puede ser mejorado a través del árbol de focos. Esto es algo muy típico de los últimos árboles de focos, lo hemos visto en Stalin, lo hemos visto en Atatürk. Va a haber distintos espíritus nacionales iniciales y los primeros tres que nos van a permitir elegir ahora mismo no vamos a ver muchos cambios. Pero hay cinco más de los que hablaremos más tarde, que son de la economía civil, militar, del ejército, de la flota aérea o de la flota, de la armada naval. Echando un vistazo al mapa, ha habido algunos cambios. Vamos a repasar algunos de los más relevantes. Hemos dividido el estado de Istria en litoral y con la ciudad de Trieste. Muy importante la ciudad de Trieste en esta época, súper súper importante y sobre todo en la historia reciente de la propaganda italiana. Es que tampoco me quiero ir mucho por las ramas en el diario desarrollo de hoy, chicos, porque es muy largo. Pero digamos que la ciudad de Trieste fue bastante clave en el movimiento fascista y los movimientos que llevaron al fascismo. Como el vanguardismo, perdón, el futurismo, etc. Si no me estoy confundiendo, creo que sí. Bueno, Yenistria con la ciudad de Rijeka, cuyos nombres han cambiado a Fiume cuando están bajo el control italiano. Uno de los cuales ahora va a ser italiano al comienzo de la partida. En la preciosa costa de Dalmacia, la anteriormente prometida... Bueno, los puntos de victoria que faltaban de Zandar, que estará cuando está bajo el control italiano, y Kotor, que no es el Knights of the Old Republic, sino que es una ciudad, han vuelto, han hecho una aparición. Y Dubrovnik también ha sido ajustado. El apoyo social en Zar ha sido incrementado de 0 a 70% para representar la alta población italiana en la ciudad. En Albania hay un nuevo punto de victoria que se llama Durres, que ha sido añadido para que Tirana no esté ya en la costa. De forma más importante, Italia ahora va a tener recursos aquí. Hostia, tiene petróleo, cromo y creo que es aluminio, si no me equivoco. Va a ser interesante. Aunque no lo explote Italia directamente, o sí. Creo que sí que lo explotará. Bueno, hay bastantes nuevos puntos de victoria por toda Italia. También tiene que tener en cuenta, para mantenerlo un poco en línea con otros países, todos los puntos de victoria y los estados de Italia ahora tienen nombre italiano. La Especia, Firenze, Ferrara, Parma, Verona, Brescia, Trento, Padova, Benice y Genova, ¿no? Hay un nuevo estado en el sur, que es Puglia, dividido del estado anterior de Calabria, con distintos nuevos puntos de victoria que han aparecido por aquí. El apoyo en Libia, no me acuerdo cómo se traducía esto, pero el apoyo social en Libia ha sido drásticamente reducido, de un 70% a un 35% y se ha incrementado un poco en las colonias de África Oriental, de un 10% a un 20% para representar un poco mejor la gestión colonial. En Eritrea, Asmara, ya no va a estar en la costa y algunas provincias han sido divididas, hay nuevos puntos de victoria y vías ferroviarias que han aparecido para representar mejor la situación con el conflicto en el conflicto etíope. Tiendo en cuenta o mirando un poco el orden de batalla, también ha habido algunos cambios con algunos nuevos batallones apareciendo. En primer lugar, tenemos el batallón de milicia, que en Italia se utiliza para representar a los camisas negras, que van a tener un nuevo modelo en 3D si tienes el DLC. Este modelo ya lo vimos en las imágenes de Steam, que por cierto, breve inciso, en las imágenes de Steam han eliminado la de Etiopía, ya no está la imagen de Etiopía, y hay dos nuevas imágenes de Italia. La Etiopía era un poco random, los que visteis el vídeo del anuncio sabréis a cuál me refiero, ya no hay ninguna imagen de Etiopía en las fotos de Steam. Las milicias son un nuevo tipo de infantería, con un poco menos de organización, pero es que también requiere menos tiempo de entrenamiento. Los batallones de milicia italiana se van a utilizar en las divisiones de camisas negras, que son divisiones limitadas. Un regalo de nuestros coders increíbles, que nos permite colocar algunas divisiones bloqueadas para que las pueda reclutar, con un límite máximo para que no pueda reclutar más del límite específico. En este caso, vemos a las camisieres nere, que tenemos 12 de límite para entrenar, pues eso, son baratillas y tal, así que es bastante interesante colocarlas. Como veremos más tarde, estas camisas negras pueden ser mejoradas. Están guapos los modelos en verdad. Tanto los stats de los batallones de milicia y el límite de divisiones que podemos sacar, gracias al árbol de focos. El segundo nuevo batallón es el batallón de infantería irregular, utilizado para representar la variedad de unidades no regulares y de distintas bandas que tomaron parte en ambos bandos de la guerra italo-etíope y durante la campaña africana de la segunda guerra mundial. También van a tener nuevos modelos en 3D en el futuro, todavía no están listos. Estos irregulares son también un nuevo tipo de infantería, que en general tiene stats un poco inferiores a los normales, menos organización, menos moral, menos ataque, menos defensa... De todos modos, tiene un poquito más de vida. Menos suministros y menos necesidades de equipamiento y sobre todo tienen muy buenos bonus en colinas, en bosques, desiertos y montañas. Así que pueden ser bastante útiles para guarnicionar tus colonias en África o para rellenar aquellos huecos que tienes en las líneas de frente en terreno bastante duro. En Italia, estas plantillas van a estar bloqueadas pero va a haber focos que te desbloqueen decisiones para mejorarlas o incluso hacer que aparezcan más o incluso hacer que desaparezcan si así lo deseas. Con el DLC By Blood Alone, Italia recibirá una gran cantidad de modelos en 3D para su aviación y para su infantería. Así que permitidme que os enseñe alguno de ellos y gracias a nuestros modelos, a nuestros artistas en 3D. Están muy chulos, ¿eh? Están guapísimos, tío. Aquí vemos un poco de unos cazas, ¿no? Muy, muy, muy chulos. Y aquí unos planeadores. Mirando un poco a los líderes italianos, el roster de generales ha sido incrementado en gran cantidad. En general, los generales italianos ya no van a tener las mejores habilidades o las mejores estadísticas comparado a otras grandes potencias. Pero tendrás muchos personajes con una variedad de rasgos que elegir. Así que puedes intentar quedarte con los que sean más útiles para ti y mejorarlos más tarde, ¿no? Aquí vemos algunos de los nuevos tipos que están por llegar. Fredo Guccioni, Piedro Pintor, Mario Bercellino, Prince Filiberto, Carlo Becchiarelli y Mario Robotti. Diréis, ¿son nombres de argentinos? Pero no, son nombres de italianos. La lista de consejeros políticos también es más grande que antes. Y hay algunos nuevos consejeros militares. Romeo Bernotti, que no vemos todavía qué edad. Alberto Pariani, que es un maniobrador especialista en el ejército. Un especialista en logísticas, etc. También tenemos nuevos diseñadores italianos. Y vamos a echarle un vistazo a nuestros artistas en 2D porque el arte en 2D de esta expansión está realmente bien. A ver si conocemos alguno. La Cerda. Esta va a ser la Cerda, chicos. No hay otra manera de nombrarla. Oto. Odero, Terni, Orlando. Navalmecánica. Cantiere, Naval, Edi... No sé dónde. Cantiere, Naval y Tosi. Maki. Saboya, Marchetti. Piaggio. Cerda, Kant. Iman. Caproni. Caproni es el de... Es el de... Ay, ¿cómo se llamaba, tío? No sé si el del viento se levanta o porco roso. Pero creo que era Caproni, tío. Me suena un montón. Y Fiat Aviatione. Diseñadores de materiales. Tenemos a Beretta, Lancia, Brescia Arsenal. Breda, Yui, Lofi, Tiene, Mecanique. Y aquí tenemos Ferroviario del Estado. Ayip, Terni Industria, no sé qué. Astaldi, Daniele, Istamachi y Ducati Energía. Qué guapo, ¿eh? Por último, pero no final, no quiero ir muy profundamente en la guerra Italia-Etiope todavía. Pero tened en cuenta que con Byblozalon no puedes extender la guerra indefinidamente para farmear experiencia. Ya que esto no va a ser una gran idea. Va a haber sistemas que dañen seriamente a Italia si la guerra dura demasiado. Tanto diplomáticamente con la Liga de Naciones e internamente. Con descontento público, resistencia en las colonias, defección del ejército, etc. Hablaremos de esto más profundamente la semana que viene. Pero ahora os quiero hablar un poco más en profundidad del estado inicial de Italia. Vamos a echar un vistazo al nuevo árbol de focos. Excluyendo, eso sí, las partes de historia alternativa. Vale, es bastante, bastante grande, ¿eh? O sea, no sé si se aprecia del todo, pero es esto. Si pensad que hay parte que no vemos porque va a venir bloqueada por el DLC, entiendo que con alguna característica nueva. Vemos cositas de espionaje, etc. Imagino, ¿no? Como podéis ver, el árbol de misiones italiano ha crecido un montón. Vamos a hacer que las distintas partidas que puedas hacer con Italia tengan mucho más sabor y tengan más toma de decisiones. Permitiendo distintos estilos de juego y distintas estrategias. Vamos a empezar por la parte más a la izquierda, que es la parte colonial. Logísticas de guerra etíopes, ministerio de la África italiana, desarrollar Etiopía, desarrollar Libia, desarrollar Etiopía, Eritrea, Somalilandia. Buscar petróleo, línea ferroviaria italiana, comandante diábolo. Las colonias italianas en África incluyen a Libia en el norte africano, unificada en una única colonia en el 34, y Eritrea y Somalilandia italiana en el cuerno de África, que fue unificada en el 36 con los territorios etíopes en la provincia de la África oriental italiana como gobernanzas. O gobernadoratos, gobernorates. Dentro del juego, este camino nos va a permitir gestionar y mejorar nuestros territorios coloniales y nuestras tropas coloniales. Una determinada guerra con Etiopía, el foco del ministerio de la África italiana nos desbloqueará una nueva ley de ocupación para Italia. La política colonial disponible en los estados italianos. Bueno, me mola esto, ¿eh? Cómo aplican cosas del DLC en la Resistance para dar contenido exclusivo a Italia. Este tipo de cosas ya sabéis que a mí me molan mucho. Este foco también nos va a desbloquear una decisión, una categoría de decisiones para lidiar con la gestión colonial. Inicialmente nos permitirá entrenar, desmantelar y reorganizar irregulares, y más tarde reforzará nuestras divisiones irregulares con más batallones, que pueden ser de infantería irregular, de camellos o de caballería. O compañías de reconocimiento, ¿no? Traer irregulares, desmantelarlos, etcétera, ¿no? Hostia, qué locura lo que va a ser Italia ahora, ¿eh? Desarrollar las distintas colonias se añadirá a un nuevo nivel de infraestructura y un espacio de edificio en algunos estados. Complementando el foco, o complementando el foco de desarrollo regional, nos añadirá una factoría, una base naval extra y un espacio extra de edificios en aquellos estados ya desarrollados. Y también nos mejorará la política de ocupación de política colonial y nos desbloqueará decisiones para añadir más espacios de edificios e incrementar la categoría de los estados menos desarrollados, añadiendo un pequeño bonus de aceptación en el proceso. Más abajo, nos van a permitir mejorar nuestra colonia Libia, de Libia, para intentar aprovecharla al máximo. Aquí vamos a encontrar unos recursos, infraestructura y construcción de ferrocarriles, que, por supuesto, van a incrementar la aceptación en aquellos estados afectados representando el empleo de trabajadores locales en el área, vía de la Vitoria. Ahí vemos cómo va la aceptación en infraestructura. La parte más abajo a la derecha de la rama nos permitirá gestionar nuestras tropas coloniales, que son unidades locales de las colonias llamadas Ascari, y nuestras tropas irregulares. Podremos elegir asignar tropas coloniales a una tarea policíaca, mejorando nuestra ley de ocupación por último lugar, o podemos reforzar nuestros cuerpos de Ascari, consiguiendo nuevas divisiones en cada colonia y desbloqueando a los generales Ascari. Aquí tenemos algunos, supongo que falta algo de arte, pero joder cómo molan los retratos, tío. Finalmente, puedes mejorar tus tropas irregulares, haciendo que aparezcan algunas divisiones extra y desbloqueándolos al líder icónico de los irregulares, Amadeo Guillet, también conocido como el Comandante Diabolo. Un tipo muy interesante que, por supuesto, y en mi opinión, uno de los mejores iconos nuevos de Focus. Está muy chulo, ¿eh? Aquí lo tenemos, Amadeo Guillet, le falta su arte, por supuesto. Vamos a hablar un poco ahora de la rama industrial. ¿Vale? En primer lugar, Italia tiene dos nuevos espíritus nacionales iniciales relacionados con la industria, que pueden ser mejorados a través del árbol de Focus. En primer lugar, tenemos el IRI, el Instituto para Perlas Reconstrucciones Industriales, que apareció en 1933 como una institución temporal estatal patrocinada por Benito Mussolini y Guido Jung, entre otros, con Alberto Beneduce al mando. El IRI se convirtió en el propietario de los tres mayores bancos italianos y en muchas compañías, como por ejemplo Asnaldo, Alfa Romeo, La Cerda y Terni. Dentro del juego, esto está representado por un descuento en todos los diseñadores y un pequeño bonus de velocidad de construcción. La industria militar italiana era bastante más pequeña comparada a otros países en la época. Tenía muchos materiales base que tenían que importar y apilaban muy pocos recursos cuando Italia entró en la guerra. De hecho, muchos barcos mercantiles italianos estaban en puertos extranjeros en ese momento y fueron inmediatamente embargados. Además, la guerra italo-etíope, también conocida como la guerra italo-abisinia, y todo lo que se involucró Italia en la guerra ciberespañola al lado de los nacionalistas, tuvo un coste altísimo no solo para la tesorería italiana, sino también en términos de equipamiento y vidas. La mayoría del presupuesto militar durante los finales de los años 30 había sido consumido por estas guerras, debilitando seriamente la modernización militar que era tan importante y tan urgente. Finalmente, la gran influencia de la corporación propiedad del estado Ansaldo, que era parte del IRI, hizo que fuera más difícil para otras compañías presentar nuevos diseños y conseguir un contrato, lo que redució la competitividad y no ayudó a tener buenas capacidades de producción y de calidad en algunas áreas, especialmente en la producción de tanques. Esto llevó a un absoluto monopolio en asociación con la FIAT. Todas estas cosas están representadas dentro del juego por un montón de modificadores rojos para la investigación y la producción, la mayoría de los cuales han sido reducidos o eliminados más tarde. De vuelta al árbol de focos, el antiguo foco de las vías italianas ha sido movido a la parte más alta del camino industrial y ahora te dará menos infraestructura instantánea y añadirá más modificadores temporales estatales en aquellos núcleos italianos con un bonus significativo a la construcción de infraestructura. Vale, un 25% de velocidad de construcción. Es más interesante este tipo de cosas que te den todo de golpe, en mi opinión. Esta subrama, en general, va a acabar añadiendo más fábricas civiles y mejorando el espíritu nacional del IRI. Y puedes escoger en invertir en Italia del Norte o en Italia del Sur. El foco del nuevo programa de industrialización desbloqueará algunas decisiones industriales basadas en la región por la que te hayas decidido con un bonus final a tu industria civil. A ver, en general, al igual que en España, bueno, en España es un poco distinto, ¿no? Pero en Italia hay una diferencia muy grande entre el Norte y el Sur. De hecho, ha sido muy típico en las últimas elecciones, ¿no? Ver cómo el Norte votaba casi completamente por un partido político, mientras que el Sur por otro. Y esta separación ha sido, vamos, histórica, vamos, durante mucho, mucho, mucho tiempo. En la parte central de la subrama encontrarás algunas vías de ferrocarril, reducción de bienes de consumo y encontraremos nuestra quinta casilla de investigación. Dos fábricas civiles, dos espacios de construcción, inversiones en Edison. En la parte de la derecha, vamos a conseguir un poco de factorías militares, algunos fuertes en torno a los Alpes, e investigación y bonus de producción. Redireccionar la producción de Alfa Romeo. Me pregunto si Paradox tiene que pedir permiso para utilizar estas compañías. No creo, ¿no? Porque los logos han de ser súper antiguos. Valo Alpino del Litorio. Al final de la rama tienes una nueva decisión que tomar para mejorar tus líneas de producción, las cuales tienen una planificación pequeña de bienes de consumo a cambio. Incrementamos la producción, ¿no? Mantener la especialización. Todo esto tiene un montón de flavor, ¿no? Es que mola un montón. Vamos a ir a la parte del ejército. No sé si seguir con esto... Bueno, igual lo corto, si veo que queda muy largo. Pero voy a hacer este vídeo en... Es que si no nos vamos a ir a la hora, seguro. Voy a hacer este vídeo en dos partes. Vamos a hablar un poco del ejército. Vale, lo estamos viendo aquí un poco por encima. Fanti del área. Vale. El ejército regio, el ejército real italiano, no estaba en buena forma en 1936. Le faltaba un montón de equipamiento moderno, los tanques italianos eran de muy poca calidad y medio funcionaron en Etiopía. Pero la mayoría de las armas eran de la Primera Guerra Mundial. Dentro del juego, el espíritu nacional del rey y exército nos proveerá de algunas planizaciones que comience la partida para representarlo. De todos modos, este espíritu nacional puede ser mejorado en gran medida gracias al árbol de focos. De vuelta a la ramificación del ejército, la primacia del ejército va a seguir arriba y es un foco de 35 días. Debajo de él va a haber algunas opciones. ¿Quieres mantener un acercamiento tradicional a la guerra o vas a ir hacia la guerra móvil? ¿La guerra bandida? Mira, qué guapo esto, menos pérdida de organización al moverte. Está guapo, ¿eh? En plan, distintos estilos de juego, literal. El foco central de este camino es el superesército, que representa la reorganización militar que Italia tomó a mediados de 1940. Estos tres caminos militares tienen un foco central como este. Estos focos van a requerir que Italia esté en guerra con una gran potencia. Esto eliminará o significativamente reducirá algunas planizaciones del país, empezando con nuevos espíritus nacionales y dando algo de experiencia. Los focos de la izquierda están principalmente centrados en mejorar nuestros límites de fuerzas especiales y nuestra capacidad. Y si deseamos, podemos hacer un ejército realmente especializado del ejército italiano. Si queremos ir a tener muchas tropas o tener un ejército pequeño, pero mejor, ¿no? En la parte de la derecha, el camino enfatiza un poco más en la industria militar, producción, plantillas de tanques, investigación... Y puedes elegir entre acabar con el duopolio, fiat en saldo, eliminando algunas planizaciones, o modernizar las distintas propiedades que tenga el saldo de producción, etc. Bueno, facilitis, creo que se entiende un poco lo que es, ¿no? Y nos va a dar algo más de producción y de factorías militares. De cualquier modo, estos focos, al igual que con los focos de industria, van a incrementar nuestras necesidades de bienes de consumo y van a representar el gran paso industrial necesario para conseguir estos bonus. Es un poco malo, ya sabéis, pero bueno. Y aquí vemos los dos caminos que tenemos. Vale, vamos a la parte de aviación. Y yo creo que es la última parte que vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? Porque no quiero turraros mucho la cabeza. Vale, la tenemos por aquí. Vale, tenemos la Fuerza Real Aérea Italiana, la Georgia Aeronáutica, que se convirtió en una buena herramienta de propaganda para el régimen fascista durante los años 20 y los años 30. Los aviadores italianos establecieron numerosos récords y ganaron un montón de campeonatos mundiales. De todos modos, los primeros tres de la aviación italiana no fueron tan exitosos. Durante la guerra italo-etíope, incluso cuando Italia literalmente no se enfrentaba a niña de oposición en el aire, la reya aeronáutica perdió 70 aviones y más de 100 hombres durante el conflicto. Un poco después, durante la guerra civil italiana, enviaron más de 700 aviones y más de 6.000 hombres a ayudar a los nacionalistas y el FIAT-CR32 fue bastante superior al I-15 y al I-16 de los soviéticos que utilizaron los republicanos, lo cual ayudó a los nacionalistas a tener ventaja en términos de cantidad y de calidad en el espacio aéreo, llevando al Ministerio de Aérea a creer que los biplanos italianos podían en realidad dominar los cielos en los conflictos a gran escala. No mucho tiempo después se les demostraría lo contrario. El espíritu nacional de la reya aeronáutica representa estos elementos y, por supuesto, puede ser mejorado por el camino. De manera similar al camino del ejército, Superaéreo es el foco central del camino de las Fuerzas Aéreas. En la parte de la derecha podemos expandir la Escuela de Aviación de Roma y el rol de oficiales de servicio nos ayudará con algunas de las organizaciones representando a pilotos mejor entrenados y mejor mantenimiento para nuestra aviación, lo cual ayudará a prevenir algunos accidentes catastróficos aéreos. Recordad que es un DLC también un poco centrado en la aviación, ¿vale? O sea que vamos a tener bastante contenido de aviación, ¿no? Quizá podamos cambiar el destino de Pietro Pintori Pelleglini, que pereció en un accidente aéreo a finales de 1940. Quizá Ítalo o Balbo podría haber sobrevivido si hubiera habido mejor coordinación entre la reya aeronáutica y la reya marina. Vale. Aquí tenemos algunas de las salas. De los ases, perdón. La estandarización y la especialización presentes son otra decisión que tomar. La producción y el coste de reducir el coste de producción o reducir el coste de diseño. Es un poco, pues, decisiones que vamos a tener que tomar en nuestras partidas con Italia. En la parte más abajo del árbol podemos tener varias plantillas de aviación. Bonus de guerra aérea y bonus de producción. Ahí los tenemos, supremacía de los aires. Y llegamos a la parte naval. Vale, chicos, voy... Bueno, vamos a terminar la parte naval también. Bien, vamos a calentarnos. Vamos a terminar la parte naval. Va a ser más redondo. Vale. La armada real italiana, que es la reya marina, también sufre algunas consecuencias. Uno de los principales problemas es que carecía de equipamiento moderno, como los radares o los sonares. Los cuales, por los cuales la flota italiana tenía malos momentos, lo pasaba bastante mal detectando a los naves enemigas bajo condiciones adversas climáticas, ¿no? Bueno, probablemente, incluso con más importancia, vamos a encontrar la pobre coordinación que había entre el alto mando italiano, que era el comando supremo, y la reya marina. La cual hizo que fuera especialmente difícil coordinar las fuerzas aéreas y a la marina durante las operaciones navales. Incluso en esta situación, aunque esta situación mejoró más tarde, y con el establecimiento de la supermarina, durante las fases tempranas de la Segunda Guerra Mundial, aún se hicieron errores críticos. Como, por ejemplo, no aprobaron un plan para invadir una malta que estaba pobremente defendida, y toda la marina italiana sufrió por ello. Dentro de la partida, esto estará representado en el espíritu nacional de la reya marina, que tendrá aprendizadores para la coordinación, para el encontrar naves enemigas y para la detección. El spotting, bueno, un poco lo mismo, pero son cosas distintas. En este camino, pues, podrá construir un montón de muelles, de bases navales, de investigación y de bonus de producción, y algunos bonus de combate naval, así como algunos diseños, algunas plantillas de diseño. Y como en otras naves, en otros caminos, la supermarina es el foco central que nos permitirá eliminar las medicaciones iniciales de Doctrina y conseguir algunos bonus pequeños. Justo a la derecha, el apilamiento de combustible nos permitirá estar, conseguir ayuda en la difícil situación de Italia en términos de suministro de petróleo. Los programas de cooperación naval enviarán un evento a Suecia para representar la compra histórica de unas antiguas naves de escolta italianas, a cambio de un pequeño bonus de producción de bienes de consumo para Italia. También nos desbloqueará una decisión homónima en la categoría de decisiones para conseguir algunos pequeños bonus a las doctrinas y crearán un grupo compartido de investigación centrado en la marina. Unas cuantas decisiones extra también poblarán esta categoría más tarde con otros focos. Tenemos los programas de cooperación navales. ¡Qué locura, tío! Todo lo que tiene este país es que es demasiado tío. También va a haber algunas lecciones a realizar en la parte naval, enfatizando en las naves pantalla o incluso yendo a la fuerza bruta con naves capitales. Un montonazo de bonus, ya veis. Abajo a la izquierda tenemos otra elección, esta vez entre tamaños de submarinos. Vais a ir hacia cruceros de largo alcance, submarinos en los que puedas confiar y que sean fáciles de producir, o submarinos que estén ahí un poco entre medias para atacar a los convoys enemigos en el Mediterráneo. Todos estos focos dan un montón de muelles y algunos bonus a las doctrinas y a la investigación. Es que veis como este DLC cubre, o sea, este contenido italiano cubre absolutamente todos los DLCs que hemos tenido hasta el momento. Todos los DLCs grandes, entiéndase. Por eso me mola tanto cómo han hecho el DLC, el del Nostep Bug y ahora este. Es muchísimo, muchísimo contenido para estos países. Por otro lado, también tendrás que elegir en torno a los cargueros, ¿no? A los carriers, perdón, no son cargueros, son... Si no, en verdad son cargueros. Italia no tenía cargueros durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo planes de convertir algunas naves de línea rápida en cargueros adecuados con poderosos motores. Entonces, puedes ir por esta opción y conseguir el diseño de un carguero de clase Aquila, o puedes escoger ir por un diseño más barato representando, bueno, pues lo que se hizo de otra manera, ¿no? Bueno, barcos un poco peores, pero que puedes sacar tan pronto como sea posible. Elecciones interesantes, ¿no? En plan, me gusta porque no son no-brainers, en plan de que esto claramente está mejor, lo pillería a tomar por culo, sino que te hace que tengas que pensar un poco qué decisiones tomar y que te habiliten distintos estilos de juego, ¿no? Bueno, estos focos, entre medias, te van a dar más muelles, más investigación y más bonus de combate naval y más plantillas, culminando con la flota de Evasione, que es el último foco que te ayuda a dominar los mares, garantizando, entre otras cosas, una gran cantidad de muelles. Incluyendo algunos en estados del África del Norte, en Iberia y en Francia, si están controladas por Italia. Y mejorando algunos de tus almirantes para que puedas proyectar el poder italiano más allá del Mediterráneo. Vale, chicos, vamos a dejarlo por aquí, vamos a mirar toda la parte política histórica en otro vídeo, porque este ya está quedando súper largo. Nos va a quedar eso, va a haber otro vídeo más de Italia ya la semana que viene, en el que veamos todos los focos de historia alternativa, que esos los publicaré en el diario de desarrollo de la semana que viene. Está muy guapo esto, pero es que es muchísimo contenido. No quiero acabar yo cansado, quiero comentarlo con energía y tampoco quiero agobiaros mucho. Entonces creo que te damos bastante información hoy. Hemos visto un poco la situación histórica de Italia, hemos visto un poco cómo está el conflicto con Etiopía, aunque no hemos hablado muy en profundidad de él. Pero hemos visto sobre todo la parte industrial y del ejército del nuevo árbol de focos y todo el contenido que tiene, que está muy chulo. Entonces, como no quiero ni turraros a vosotros ni turrarme yo, voy a dejarlo aquí. No sé si sacaré la segunda parte hoy o la sacaré ya mañana tranquilamente. Aunque mañana tenemos diarios de desarrollo de Victoria, de Stellaris y tal, pero bueno, si hay que dejarla para el viernes tranquilamente. Os pido calme en ese aspecto porque, joder, en plan merece la pena dedicarle el tiempo que se debe, ¿no? Bueno, poco más que decir, chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente Diario de Desarrollo. Chao, chao.